Hola a todos y todas, hoy os traigo la reunión de un libro, y en este caso es Bakuman 7, de dibujo de Takeshi Obata y Guion Tsubumioba. Bueno, como ya comentaba en algún vídeo anterior, si me veis algo raro en la nariz, estoy intentando que no se note en exceso, es que la he tenido rota, me acaban de quitar la escayola hace poquito, todavía la tengo un poco inflamada, no es que se note en exceso, pero es por si acaso veíais algo raro en el vídeo, para que supierais por qué es. Y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, es la séptima entrega de esta saga, que yo empecé a leer por J.P.L. Rojo, la verdad es que me está encantando, nos está mostrando la vida de lo que son mangakas, los que escriben manga, lo difícil que es entrar en este mundo, ganarse la vida con ello, y bueno, aquí vemos cómo están queriendo recuperarse de la trama en la que están, del parón, cómo no lo consiguen, cómo se frustran, etc. Bueno, es un libro de norma editorial, que lo recomiendo, y que además no lo recomiendo leer solo cada tomo, ya que no son independientes, recomiendo empezar por el uno e irlos leyendo. De este, como siempre digo, me sorprende que tenga tanto diálogo, por así decirlo, porque no estoy acostumbrada, aquí podéis ver un ejemplo, pero es una saga que recomiendo a todo el mundo que le guste lo que es los mangas. Y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.